Como respuesta a la crisis que vive la ciudad en materia de prestación de servicios de salud, la Administración Distrital realizó la apertura de cuatro especialidades en el Hospital Luis Ablanque de la Plata del barrio El Jorge. El primer servicio es el tema de medicina interna, el segundo servicio que vamos a prestar es el de pediatría, el tercer servicio el de inecología y el cuarto servicio el de cirugía. Son unos servicios que le vamos a prestar a la comunidad bonaverense. Aseguró el mandatario que el acto de apertura no es solo simbólico, debido a que ya fueron puestos en funcionamiento para que la comunidad sea atendida. Ya están listos, ya se va a poner de acuerdo el doctor Silvio con los médicos de las diferentes áreas que les he mencionado y a partir del momento se pondrán de acuerdo y se inicia a prestar los servicios para que los bonaverenses reciban algo que no se había podido prestar en estos últimos años. Asimismo dio a conocer el mandatario que ese es el inicio de lo que será la reapertura en pleno del Hospital Distrital de segundo nivel. Además del compromiso que tenemos de que a finales del mes de septiembre podamos entregar la prestación del servicio de nivel 2, el 100% a la ciudad de Buenaventura y no únicamente a Buenaventura, sino al Pacífico colombiano y a todo el país. Esta gestión tuvo una inversión en promedio de 120 millones de pesos, aseguró el Burgomaestre. ¡Gracias!